Con presencia ya en los 113 municipios de Michoacán y un beneficio para más de 300.000 familias, el subsidio de leche liconza contará con una inversión de 410 millones de pesos para el Estado durante el presente año. Estamos hablando de casi 300.000 familias en el Estado, pueden y ahora contar con este subsidio que es tan importante para el desarrollo de las familias. En el marco de la entrega de tarjetas del programa Liconza, el delegado de Sede Sol en la entidad, Víctor Silva Tejeda, informó que tan solo en Morelia son más de 25.000 las féminas dadas de alta en el programa para mujeres jefas de familia. A más de 25.595 mujeres, en cualquier condición, de viudés, madres solteras, mujeres que están al frente de su familia, ya cuentan con un seguro de vida para que, en algún caso desafortunado, sus hijos puedan recibir una pensión del Gobierno de la República, como ya lo estamos haciendo en este momento, en 92 casos en el Estado de Michoacán. El delegado de Sede Sol recordó que 26.386 adultos mayores reciben una pensión bimestral y hasta el momento se han instalado 15 comedores comunitarios en la capital michoacana. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.